¡Hemos vivido un infierno juntos! ¡Pasamos cuatro años, cuatro años luchando contra ese virus y luego otros cuatro luchando entre nosotros! ¡Fue un caos! ¡Pero todos, todos saben a qué nos enfrentamos! ¡Tengo que hablar con César! Y quiero que sepan que no solo se trata de poder, se trata de darnos la esperanza, de reconstruir y recuperar el mundo que perdimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!